Este jueves 24 de febrero se llevó a cabo con gran éxito la exposición fotográfica denominada Acuarelas de mi Pueblo, a cargo del fotógrafo social Juan José Ramírez Pérez. Las y los habitantes de Mixquiawala acudieron a apreciar las imágenes que formarán parte de la historia del municipio. Sí, agradecerles a la gente que ha venido, que se ha interesado en saber algo de los personajes que hoy tenemos aquí en la galería. Agradecerles nuevamente y todavía aquí estamos esperándoles a que vengan aquí hasta que se vaya la luz natural. Ojalá y sí, incluso me han dicho que faltó fulano, sultano, pero esto no se acaba. Este es el principio. Tengo pensado hacer también más fotos de personajes. Tengo varios proyectos, ojalá y los logre, porque es mucho muy interesante. Como ustedes ven y saben, la fotografía no va a pasar nunca de moda. Y es tan bonito que es congelar la imagen de alguien que es del municipio, que nos recuerda su trascendencia aquí en el mismo. Ramírez Pérez destacó que esta será la primera parte de dicha exposición, pues aquí se rindió un homenaje a quienes siguen con vida y que día a día demuestran que con esfuerzo y trabajo constante es posible lograr un mejor municipio, convirtiéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones a fin de que nunca se rindan y le pongan amor a lo que hacen y que luchen por sus sueños. Por ejemplo, tenemos aquí a Nicole, que es de Estados Unidos, principalmente de Nueva York. La señora Eva, la esposa del pintor Bayron Galvez, la señora Aida, esposa de un buen personaje de Missiaguala, el señor Efraín Ordóñez. Marcelino, este, el Garris, este, aquí lo tenemos también, igual a Beatriz, este, a Ramiro, de que les platicaba yo, de este hombre que no recibe un sueldo por parte de la presidencia municipal, tal vez por su discapacidad, pero le encanta, le gusta ser policía y lo hace de la mejor manera en la calle Reforma. No sé cómo, cómo se mantenga, pero me imagino que necesidad económicamente, pues no tiene por qué su papá lo ha apoyado, que yo se lo ha apoyado, pero bueno, este, mi admiración porque lo hace de corazón. Este, José, José, el palillo, como lo conocemos en, en el argot de aquí, del pueblo de Missiaguala, este, pone su grano de arena en, en la capilla de los tigres, este, perdón, del calvario, este, también igual, su cooperación de todo corazón y lo conocemos como el palillo. Este señor, este, viene de Veracruz, que viene a vender sus jardines, sus claveles los fines de semana. Y así, como verás acá, a Ernesto otro, un problema de, este, de dislexia, este, vendiendo sus dulcecitos aquí en el jardín todas las tardes. Si bien Beatriz ya no se encuentra en este mundo terrenal, su historia es de las más reconocidas de generación en generación y se espera que en una siguiente exhibición se den a conocer a más personalidades que han destacado en el municipio con sus obras, trabajo y entusiasmo. Que sean un ejemplo de, de las nuevas generaciones, que aunque vendiendo tamalitos han salido, o han sabido sobresalir, o vendiendo sopes, o dando grasa, o vendiendo periódico, este, chicharrón, dulces, no sé, al final de cuentas, no quisiera que todos, este, se dediquen a eso, pero que se den cuenta que la gente del pueblo, que de esa manera, este, teniendo un, este, un pueblo, de un puesto ambulante, logran triunfar su familia. Pues eso es lo que les puedo decir, que sirva, que sirva de ejemplo. El fotógrafo mixcahualense agradeció a todos aquellos que han confiado en él y en este proyecto que espera, no sea la primera ni la última vez que se realice. Agradeció a la ciudadanía, que acudió gustosa a apreciar las fotografías. A la señora Isabel Ortiz, por la donación de la carpa. Asimismo, envió un reconocimiento al señor don José Alamilla, quien es el responsable de la recopilación de fotografías históricas de Mixcahuala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!